de Yeruki, José De Nilo. Pucarito, 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 Pucarito. Pucarito, 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 Pucarito. Pucarito, 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 Pucarito. Pucarito, 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 Pucarito. 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 Pucarito, Pucarito. Pucarito, Pucarito, Pucarito. Pucarito, Pucarito, Pucarito. Pucarito, 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 Pucarito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Y como se baila mi gente de Salazaca Esa, esa, esa Y que suena ese bandolín pato 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 Y que suena ese bandolín pato